Música Por generaciones, las hojas de la palma dulce, conocida también como palma soyate, han servido como materia prima para hacer productos tejidos. Un oficio ancestral que practican decenas de comunidades dentro del área natural protegida, reserva de la biosfera Tehuacán-Huicatlán, en el estado de Puebla. Mis padres tejían mucho la palma al inicio, ellos hacían el petate, el soplador, los tenates, ellos lo ocupaban para sus tortillas, el petate era para dormirse porque no se ocupaba camas como hoy. Poco a poco empezaron a hacer el sombrero y ya eso me llamó la atención mucho, por eso desde chiquita, desde muy pequeña, a los siete años yo aprendí a tejer el sombrero, aún cuidando los animales en el campo, los borreguitos, los burritos, yo andaba tejiendo mi sombrero. De este oficio, un grupo de 12 mujeres de cuatro distintas comunidades del municipio de Caltepec conformaron la empresa forestal comunitaria Itañú, que significa flor de palma en Ixteco. Nosotros hacemos artesanías de palma siguiendo los tejidos que nuestros antepasados hacían, nosotros seguimos viva esta actividad y nosotros ahora ya hacemos nuevos diseños. La empresa está adherida a la Unión de Artesanos de Palma de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Huicatlán-Hace y se ha distinguido porque hace 10 años comenzaron con su proceso para trabajar desde la legalidad y la sustentabilidad. Además, otro de sus objetivos es mantener a las jóvenes interesadas y con ello evitar la migración. Como joven he aprendido de las experiencias de mis compañeras a conservar las técnicas de tejido y a valorar el trabajo que cada una hace. La constitución formal de la empresa les permite acceder a apoyos gubernamentales y hacer una comercialización directa, ya que están conscientes que uno de los principales problemas de la zona son los mediadores, quienes pagan a un precio muy bajo el esfuerzo de salir a campo, recoger las hojas, tratarlas, tejerlas y darles un acabado de calidad, sin mencionar que tampoco se cuida la sustentabilidad del ecosistema. Nuestra necesidad nos ha hecho ya ver de un proyecto que nos apoye Conafor y tener ya una maquinaria más completa para que ya podamos ojillar el sombrero. La guiadora la vamos a ocupar para hacer los cinturones, porque también ese ojillo lleva en los cinturones. Actualmente, este grupo de mujeres ya emite facturas y lograron acceder a los apoyos de Conafor que se ofrecen específicamente a empresas de mujeres. Para nosotros nos es de gran beneficio esta horma de sombrero, porque todos nos dedicamos a hacer el sombrero, entonces cuando no la tenemos tenemos que salir a otros lugares a plancharlo, porque nuestro sombrero terminado, como está este, pues tiene otro valor y si ya lo planchamos ya lo podemos vender a otro precio. No nada más tenemos una, sino contamos con cinco o seis hormas, de que hay sombreretas, sombrero para niñas, sombrero para niños, y ya pues vamos a planchar acá todo. De todas las comunidades, cuando ya hay una horma así, pues todos los pueblos cercanos se acercan a planchar de acá sus sombreros. Por su organización y trabajo, en una gira que se realizó por el Estado de Puebla en junio de 2022, la Conafor invitó a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y al Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, FIDA, para que la empresa Itañú compartiera su experiencia y cómo han alcanzado un desarrollo forestal sustentable. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México